Inspírate y conéctate con Angie a través del ejercicio, una alimentación balanceada y la mejor actitud que yo puedo hacerlo. No te rindas todos los martes de 8 a 9 de la noche. Es el espacio para estar saludable en Dos en Línea TV. La mejor opción en Radio Digital Online. Somos Dos en Línea, tu canal digital. Hola a todos. Muy buenas noches. Estamos aquí de vuelta en Dos en Línea TV, doblemente espectacular. Y estamos en mi programa Ejercítate con Angie. Aquí estamos. Bienvenidos a todos. Esta noche estamos con dos hermosas visitantes. Vamos a hablar un poco acerca de la nutrigenómica y vamos a aprender muchísimo. La idea es, ustedes saben que aquí estamos siempre apoyando la parte de nutrición, la parte de ejercicio, la parte mental, todo incluido. Es importante para que tengamos un cuerpo de armonía y tengamos una vida que sea abundante. Entonces, la idea con esto es traer cosas innovativas y una de ellas es lo que vamos a estar hablando con ellas. Vamos a estar preguntando. Así que si estás en Instagram, hola, Instagram, díganles a todos Instagram, hola, por allí, por Facebook. Vamos a estar en YouTube. Si por casualidad tienen ustedes preguntas, están un poco más interesadas, por favor, no duden, si están ahora en vivo, de escribirnos. Y mientras tanto, podemos estar preguntándoles a ellas también, ¿ok? Me pueden estar ayudando. Yo, ustedes saben que soy amante a aprender cosas nuevas. Así que por eso estamos acá y tenemos nuestras dos hermosas invitadas. Tenemos a Carolina Ramos y tenemos a Norma Jiménez. Bienvenidas a nuestro programa, chicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Entonces, hoy vamos a hablar de la nutrigenómica. ¿Y es algo? No, sí. Ah, yo sabía que iba a decir eso. Esa es nutrigenómica. Así que vamos a hablar de un evento que ellas tienen también, que viene próximo. Entonces, todo eso lo vamos a tener un poquito de información ahora para que después puedan ir al evento. El evento es gratis. Va a ser, ¿dónde dice acá? El domingo 10 de noviembre de 3 de la tarde a 6 de la tarde en el Holiday Inn de Toronto, Yorkdale, que queda en el 3450 Dufferin Street. Así que, por favor, les vamos a mandar la información. Si quieren pasar allá y aprender un poco más, ustedes están bienvenidos, ¿ok? Así que, bueno, chicas, cuéntenme un poquito de dónde salió la nutrigenómica. ¿Qué me cuentas tú? Cualquiera de las dos me puede contestar. Bueno, esto nació en Estados Unidos hace 10 años. Ok. Ahora hace poco vino a Canadá, se conoce recién acá, se está extendiendo de a poco. Es por eso que necesitamos que la gente sepa de lo que se trata esto, de que es algo grandioso, que está haciendo maravillas en muchas personas. Y, bueno, ¿qué más te puedo decir? Es un... Ok. Entonces, bueno, cuéntame, ¿cuánto hace están ustedes aprendiendo acerca de la nutrigenómica? ¿Hace cuánto estás, por ejemplo, tú, Carolina? Yo llevo dentro de la nutrigenómica cuatro meses. Cuatro meses, sí. Cuatro meses que fui a una reunión que me introdujeron y me hablaron de esta nueva ciencia, que para mí fue, pero... Sí, algo. Mind-blowing. Es algo que realmente está cambiando la vida de las personas. Eso está muy bien. ¿Qué me cuentas tú, Norma, cuando hablamos de las enfermedades que tenemos hoy en día? Si algo tiene que ver con esta ciencia que está saliendo ahora y cómo puede ayudarnos a prevenir esta clase de cosas. Más que todo, esto es a nivel... funciona, va directamente, es decir, a regenerar las células. Que nos... con el tiempo, a partir de los 18 años, empezamos a oxidarnos en nuestras células y empiezan a dormirse, como se dice. Y eso es lo que nos hace envejecer, lo que nos hace tener enfermedades, diferentes tipos de enfermedades. Por ejemplo, yo tuve 20 años postrada. Fue muy dura mi vida con esta enfermedad de artritis reumática. Hubo... yo he probado todo lo habido y por haber. No ha funcionado nada en mí hasta que alguien también vino con esta novedad y dije, bueno, ¿por qué no probar? Gracias a Dios, ¿cuál fue mi sorpresa? Hoy le contaba a Carolina que este anillo hacía como, qué sé yo, cuánto que no me los podía poner. Y hoy día saltaba la idea y digo, sí, me los puedo poner. Es algo, aparte de lo que me estoy saliendo de lo que estoy hablando. Pero esa es la emoción que siente una persona cuando comienza con este nuevo... Sistema. Sistema, exactamente. Por eso es que te digo, lo que más trabaja esto es todo lo que sea el sistema oxidativo. Es decir, nos regenera las células. ¿Entiendes? Se ha comprobado, por ejemplo, de que personas de 80 años vuelven a tener la misma calidad celular de un joven de 20 años, por ejemplo. Entonces, es algo extraordinario que nos gustaría que la gente que está escuchando este programa pueda asistir a este evento que se va a hacer el día domingo. Por favor, ¿por qué pido por favor? Porque se van a hacer un favor ellos mismos. Si no necesitan ellos, por lo menos hay muchísima gente que está sufriendo y que no sabe acerca de esto. Claro que sí. Ok, cuéntame un poco tú, Carolina, cuando hablamos de nutrigenómica, estamos hablando de una ciencia de alimentación. Estamos utilizando la parte nutricional o la parte de alimento y poder usar esa clase de alimentos con la parte genómica, lo que quiere decir el ADN o DNA. Exacto. Todo va mano en mano. O sea, la persona que gracias a Dios no tenga enfermedades, digamos, crónicas, puede ser totalmente saludable. En mi caso, gracias a Dios yo lo soy. Pero lo que estoy tratando de hacer es de construir una barrera de protección de mi cuerpo. Entonces, con eso, al futuro, yo ya tengo una prevención de no, tal vez, enfermarme tanto o de tener estas enfermedades crónicas que en el fondo van a llegar a ti. Entonces, todo eso combinado como en alimentación, con ejercicio, y eso, yo te digo, está siendo maravilla. Qué bueno. Porque yo lo que, bueno, yo estuve estudiando un poquitito, la verdad, como les digo, soy una persona que le gusta mucho saber cosas nuevas. Y como estoy en el área de nutrición y de ejercicio y del bien, sí, de salud, de prevención. Esto es algo que se puede hacer, que ayuda mucho a la parte de prevención, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de que hay muchas de las enfermedades de hoy en día, donde todo tiene mucho que ver con la base de alimentación que tenemos, con nuestro DNA y de nuestros ancestros. Que no solamente estamos hablando de que, bueno, tú eres la que estás comiendo mal y por ende pasa X y X y después llegas a tener un sistema inmunológico bajo y después llegas a tener una enfermedad. Entonces, ¿cómo podemos encajar la nutrigenómica para ayudarnos con todo eso? Mira, la nutrigenómica te ayuda aunque vos comas lo que comas. Ok. ¿Por qué? Porque esto te regenera desde el núcleo celular. Esto va directamente al núcleo celular. Entonces, yo te digo, yo no hago ni una dieta. Ok. Cuando estuve tanto tiempo en, te lo digo, cuando estuve tanto tiempo en cama, es decir, postrada, yo comí un pedacito de carne y era peor la inflamación que tenía. Claro. Pues ahora yo como carne y te aseguro que a mí no me pasa nada. Este, hablo de mí como, porque hay millones, millones de personas que te pueden decir las cosas diferentes, bueno, no tanto como millones, pero muchas personas que te pueden contar sus experiencias. Yo cuento la mía. Por ejemplo, yo tenía colon irritable. Yo iba a un restaurante y tenía que mirar dónde estaba el baño. Yo me tenía que sentar muy cerquita del baño porque con mi condición no podía correr mucho. ¿Qué pasó? Desapareció. A los 15 días ya había desaparecido todos esos síntomas. Y digo, wow, esto funciona porque funciona. Dios mío. Por eso te estoy diciendo, aquí con esto, por supuesto que también es bueno comer sano, todo eso. Yo no digo que no, pero estoy contando cómo funciona este sistema con todo, con tu cuerpo aún, este, no, aún comiendo cosas que no debemos comer muchas veces, que es la carne, viste, el puerco, que a mí me encanta, esa es la carne que más me gusta. Esas cosas yo sé que es muy tóxico para nuestro cuerpo, pero fíjate que con este tema uno, oh my God, uno come tranquilo. Eso está bien. Exacto. Hablamos del DNA y yo sé que cada uno de nosotros tenemos el mismo DNA en un 99.9%, ¿sí? Sí, pero estamos jugando con el 0.5%, ¿sí? Perdón, 0.1%, esa matemática mía es matadora. Donde la única diferencia entre nosotras es nuestra apariencia. O sea, tenemos el mismo DNA, pero tenemos ese 0.1% que nos hace diferentes, que nos vemos aparentemente diferentes. Exacto. Entonces, sé que tiene mucho que ver con esa parte de la genética, ¿sí? Que aunque tengamos el mismo DNA, se puede hacer algo en ese 0.1%. ¿Cuáles son, por ejemplo, para ti? ¿Qué ha sido para ti el cuánto hace que tú has estado con este programa, por ejemplo? Yo llevo cuatro meses. Cuatro meses con el programa. Cuatro meses con el programa y noté los cambios inmediatamente. Yo había dejado de hacer ejercicio de febrero. Tengo unas fotos en Facebook donde puse una foto de febrero a julio de este año y la diferencia es impresionante. Comencé a hacer ejercicio una vez por semana y generalmente yo hacía 15 minutos de ejercicio y ya estaba, que ya me moría, tenía que parar. Le decía a mi personal trainer, no, ya no puedo más, no doy. En fin, siempre uno buscando la excusa de dejar de hacer el trabajo. Pero ya dije, un día dije, ok, voy a volver, voy a poner mi cuerpo a prueba de todo esto y puse un video por ahí a lo que terminé de hacer el ejercicio. Y fíjate que terminé la hora completa, hice tres circuitos y quería seguir corriendo. Era una energía impresionante. Entonces, es eso también lo que hace. Mira, voy a poner un ejemplo. Cuando tú cortas una manzana y la dejas en una mesa, ¿qué pasa con la manzana? Se oxida. Se oxida. Así nos pasa a nosotros. Desde los 18 años en adelante nosotros nos oxidamos. Y la oxidación es lo que tiene que ver, y está obviamente comprobado, con todas las enfermedades que existen. Entonces, esta terapia es lo que hace que nosotros produzcamos y restauremos nuestras propias células. Entonces, cada célula es como que tú le bajaste el switch on off. Y esto es lo que está haciendo. Es prenderlas de vuelta. Entonces, reformando las células viejas y haciendo nuevas. Haciendo nuevas. Porque la parte alimenticia, sí, existen muchas comidas que van a dar la función. Pero hace la matemática. Te vas a tener que comer, por ejemplo, 16 libras de blueberries. Para tener el porcentaje. Exactamente. Sí. Exactamente. Perfecto. Perfecto. Eso está muy bien. A ver. Cuénteme, en este momento, ¿quiénes son las personas que van a estar en este momento en el Holiday Inn? ¿Quiénes van a hablar? ¿Quiénes van a darte la información acerca de qué es la nutrigenómica? Ok. En primer lugar, viene el doctor Félix. El doctor Félix es un médico, justamente, de la compañía. Y después vienen dos personas también que ya hace mucho tiempo trabajan para la compañía, que están trabajando con estos productos. Entonces, es un gran evento esto. Es algo que es por primera vez que se va a dar este evento aquí en Canadá, en Toronto. Y es completamente gratis para el público. Yo te digo que va a ser algo grandioso porque otra vez vuelvo a hablar de mí. Ojalá yo me hubiera enterado de esto hace 10 años atrás. Claro. Otro hubiera sido mi vida. ¿Cuándo te diagnosticaron a ti con la enfermedad? Cuando tenía 33 años. Hoy tengo 56 años. ¿Has estado sufriendo con eso hasta? Ay, Dios mío. Dios mío. Yo siempre digo, no le deseo a mi peor enemigo. Es un dolor constante día y noche. Por eso es que estoy yo también con esto y estoy muy entusiasmada. Porque más que nada, esto es como una obra de amor hacia los demás. ¿Por qué digo esto? Porque hay tanta gente sufriendo. Y sí, te dan medicina y te dan medicina. Y te pasa por una hora, dos horas y después vuelto a tomar medicina. Y todo lo que viene atrás de cada medicina. Por ejemplo, yo he tomado tres cortisonas al día. Dos Tylenol 2. Es decir, cada tres, cuatro horas. Porque no me aguantaba las ocho horas. Yo me tomaba ocho Tylenol 2 por día. Entonces era todo una ensalada. Eso trae consecuencias. Y nada me hacía efecto. Y con esto, yo ya prácticamente dejé la cortisona. Estoy con un cuarto de cortisona. Entonces, por eso te digo, es algo que funciona y me encantaría que la gente supiera, por eso estamos acá. Supiera de que existe esto tan maravilloso y que da resultados. Da resultados. Eso lo puedo decir por mí y por mucha gente que conozco. Mira, tengo una pregunta aquí de los televidentes. ¿Qué diferencia o qué es una diferencia que tiene la nutrigenética y la nutrigenómica? Mira, yo no soy doctor para explicar esto. Por eso es que pedimos, por favor, que asistan. Porque esto le puede explicar bien el doctor. La nutrigenómica, nosotros estamos estudiando sobre la nutrigenómica. La nutrigenómica es un estudio que va directo al núcleo celular. El NRF2, que es el núcleo de la célula. Eso yo te puedo explicar. Pero lo demás, por eso te digo, nos encantaría que vayan porque todas esas preguntas el doctor puede responder. Qué bueno, listo. Y a ver, ¿qué te podemos preguntar a ti, Carolina? Cuéntanos alguna historia de una persona que tú conozcas que haya tenido un resultado fuera de, obviamente, aquí, la señorita Carolina. Perdón, Norma, que ya sabemos que tuvo un buen... Un montón, la verdad. No termino de sorprenderme de la cantidad de cosas que esto está originando. Personas, por ejemplo, con diabetes. He escuchado más de un caso de diabetes que se les ha bajado la insulina. Se les ha... La vista se les ha mejorado porque, obviamente... Estás bien en la generación. De la generación. Mira. Esto para mí es un mensaje. Es un mensaje a la gente que venga, que se informe. Yo creo que todo el mundo ya está cansado de decir, estoy cansado, no tengo energía, no me quiero levantar, no quiero levantar un brazo, no quiero irme de viaje porque me da pereza, porque no puedo, la verdad, estar mucho de pie. Lo que sea, yo te digo, esto es lo que cambia porque vas a ser capaz de hacer eso y mucho más. Mira, toda la gente se preocupa en invertir y estamos de acuerdo, son cosas importantes. Comprarte un carro, comprarte tu casa, invertir en negocio, invertir en cosas. Pero, ¿quién invierte en salud? ¿Quién se pone a pensar un minutito en decir, qué puedo hacer para mejorar mi calidad de vida o para poder vivir un poco más o para poder disfrutar en el futuro a mis nietos? Esto, vayan, porque esto es lo que les va a dar la respuesta. Esto es lo que les va a abrir los ojos de decir, ok, esto es lo mío. Tal vez no sea para ustedes, como yo pensé en un momento que no era para mí, pero yo les garantizo que cuando se den cuenta lo que hay aquí, lo que estamos trayendo, entonces no se van a arrepentir. Bueno, muchas gracias, chicas. Vamos a irnos a un corte comercial, si nos puedes ayudar ahí, el amor, Guille, y ya volvemos, ok. Hablando entre mujeres, tu programa que es diseñado para toda mujer que le gusta avanzar, que está esperando mucho más allá de ser tú misma. Hablando entre mujeres, todos los días martes a las 7 de la noche, acompáñanos a tener una noche amena. So for you that you're listening, Hablando entre mujeres, Talking Between Women is the program you want to belong. Just come every Tuesday at 7 p.m. and we'll be gladly give you some details about Women Empowerment. Hola, mi nombre es Leticia Torrejón y soy asesora financiera en The Co-operators. Estamos comprometidos en trabajar con nuestra comunidad para crear un mejor lugar para todos. Nuestro objetivo es ayudarlos a coger el seguro adecuado y alcanzar sus metas financieras para el futuro. Con nosotros usted puede escoger un plan de seguros de casa, automóviles, vida, salud, seguros grupales, negocios, viajes o el plan de seguro agrícola más adecuado. The Co-operators tiene una manera diferente de hacer negocios. Nuestro valor agregado se basa en tomar decisiones teniendo en cuenta lo que es mejor para nuestros clientes y la comunidad. Por décadas hemos ayudado a los canadienses a cuidar de sus intereses más importantes. Déjenme mostrarles por qué The Co-operators es el mejor lugar para ustedes. ¡Contáctenos! Hola a todos, estamos aquí de vuelta con nuestras invitadas. En este momento vamos a empezar. Les quiero contar que tenemos una sorpresita y vamos a rifar hoy a la gente que está en este momento conectado. Asegúrate de que puedas tener dos personas, hagas un tag a dos personas en el mismo chat donde estamos y se van a ganar dos tiquetes para la travesía del líder con Tony Romo, que es un seminario y se va a hacer el viernes a las seis de la tarde. Así que tenemos dos tiquetes que estamos rifando, que lo que tienes que hacer es estar con nosotros en este momento en vivo y hacer el tag de dos personas en nuestro chat, ¿ok? Así que no se te olvide para antes de finalizar nuestro programa, vamos a dar estos dos tiquetes a las personas, a la persona que nos esté taggeando dos o más, si quieres, obviamente, ¿sí? Perfecto, ok. Entonces, estábamos hablando, Carolina, de tus historias, ¿no? ¿Qué otras historias tienes que sean diferentes? Ya me habías hablado de una persona que tuvo diabetes. ¿Qué más hay? ¿Qué más personas has tenido? Personas que la presión se les ha controlado, la grasa corporal se les ha disminuido, un montón, un montón de cosas. Yo, la verdad es que esto para mí es grandioso. Es algo, no puedo creer que tenga la oportunidad de que mis ojos estén viendo lo que está sucediendo. Y la verdad es que entre más voy aprendiendo, entre más ganas me dan, la verdad es que es una pasión. Yo quiero meterme ahí y gritar y decirle a la gente, la verdad es que esto está disponible. Mira, nosotros aquí en Toronto somos las únicas latinas que estamos envueltas en este negocio. Mira, pues, necesitamos represencia latina. Exactamente. Tenemos, que también tengamos el apoyo de la gente, de los profesionales, es una, la verdad que es una gran cosa. Es bastante. Eso ayuda mucho, el apoyo profesional ayuda mucho, porque la verdad que para poder ayudar a la gente no necesitas ser una doctora. No, no. Pero sí necesitas tener ese apoyo atrás de ti, porque lo que tú estás haciendo es viviendo el programa. Cuando tú vives el programa y ves los cambios y el resultado, digámoslo, entonces sale simple y llanamente dando una recomendación. Exacto. Y esa pasión que tú mismo dices, ¿no? Exacto. Es, 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 sacas esa pasión por algo que sabes que te está ayudando. Y la verdad es que, como tú decías, estamos cansados de estar cansados. Es importante saber que hay opciones. Exacto. Que en la vida de todo hay opciones. Y que si trataste 50 mil, vas a tratar 50 mil y una, porque nunca te vas a dar por vencido. Exacto. Exacto. Eso pasó conmigo, exactamente. Exactamente. Sí. Bueno, entonces habíamos hablado de que va a estar el doctor Juan Félix. Félix. Sí. Sí. Entonces me estabas contando. Las personas que vienen son pioneros internacionales en la comunidad latina. Entonces por eso es que es muy importante que la gente asista, porque te digo que va a ser algo increíble. ¿Por qué? Porque todas las dudas que tenga el doctor va a poder contestarle a la gente con, como contestan los médicos. Claro, exacto. Porque hay cosas, por ejemplo, que sí, nosotros estamos preparados, pero hay cosas científicas que solamente entre los médicos son. Y otra cosa, va a haber una reunión especial para todo lo que quieran asistir, pero va a ser solo para los profesionales. Ya todo con la rama de la nutrición y de salud. Exactamente. Eso va a ser en privado el día domingo. No, aquí no tengo la hora. Aquí está. Ah, mira, aquí está. Ahí está. Entonces, a ver. Decías. Es el día domingo. Domingo. De 11 a 1 de la tarde. Va a ser en, no, no, no. Esto es en el 4410. Remus Vistro. Ya, este es Remus Vistro. Pero si quieren, no pueden llamar y nosotros. Pero para eso tendrían que llamar para reservar, porque eso es, si es privado. Eso es privado. Sí, eso es privado. Y tendrían que llamar para, este, para, ¿cómo se dice? Guardar su. Para guardar su lugar. Su lugar. Exactamente. Entonces, hablamos de lo que es general, la información general va a ser el sábado 9, ¿estoy correcto? Sí. 9 de 4 a 7 de la noche en el Sheraton Hotel. Eso es para la gente habla inglesa. Ok. Eso es para la gente habla inglesa. Sí. Después, vamos a estar el domingo 10 de 11 a 1 de la tarde para gente de Hispana. Para profesionales. Perdón, esa es para las profesionales. Ay, Dios. Es un branch para los profesionales. Entonces. Y después está. Ah, a las de 3 a 6 de la tarde del domingo 10 va a ser en español. En español. En español completamente gratis. Con, con, oh. Yo creo que ya las, ya, ya las puse al revés todas. Así que, por favor, asegúrese que tienen el teléfono de alguna de estas dos chicas. Las llaman y se aseguran que no van a aparecer ustedes allá en el momento que están hablando en chino y que yo las mandé. Así que, primero, asegúrese que lo que quieren escuchar, si lo quieren en español, si lo quieren en inglés, o si sos una persona profesional en la parte de salud, vas a ir a otra parte. Así que, bueno, definitivamente hay que llamarlas para asegurarte de que vas donde es, ¿ok? Exactamente. Eh, toda esa información la tienen aquí las dos chicas. Eh, me imagino que Guille ya dio un teléfono por ahí. Y si no, igual nosotros nos preguntan a nosotros y nosotros con mucho gusto le damos la información. ¿Ok? Ya. Mira, la compañía está en 20 países en este momento. Uh-huh. Eh, por el hecho de que ya está en Asia y Europa. Uh-huh. La visión es llegar a Sudamérica. Exacto. Ah, ya está abierto en México y está abierto y están pensando abrir próximamente en Colombia. Ok. De Colombia esperamos que de ahí se expanda a Sudamérica. Y porque es importante que mencione esto, porque por ejemplo yo soy chilena. Soy chilena, sí. Y me pican las manos por llegar con esto a Chile. Porque pienso en mis papás, pienso en mis hermanos, pienso en mi familia, pienso en los amigos, en toda la gente que se va a beneficiar con esto. Entonces, es un trabajo que nos cansamos de repetir, es de la comunidad, es ayudar a la comunidad, es poder llegar a nuestros países, a nuestra tierra, donde nosotros sabemos que la salud es muy complicada allá. Claro. Acá, por ejemplo, tenemos tal vez el beneficio de tener ciertas garantías, pero nosotros sabemos que en otros países eso no pasa. Exactamente. Entonces, eh. También hablamos de la calidad de vida, ¿no? Sí. Exacto. Eso es. Esa es la calidad de vida. Exactamente. Esa es la palabra. Exactamente. Esa es la palabra. Y necesitamos eso porque, bueno, nuestros países, nosotros como hispanos, tenemos a tener una cultura muy diferente en términos de nutrición, en habernos cuidado desde antes. Y como hablamos de genética, si sabes, tiene mucho que ver, no solamente la parte de alimentos, pero también tiene que ver con el medio ambiente. Exactamente. Tiene que ver con nuestros ancestros también. Entonces, toda esa parte genética tiene mucho que ver. Y fuera de eso, le metes la cultura de nosotros, que es una sopa con papa, arroz y... ¡Ay, Dios, Anita! ¡Ay, Dios, Anita! Sí. Es terrible. Sí. Entonces, no sabemos. No sabemos cómo comer o cómo cuidarnos. Lo que queremos, lo que quiero aclarar es que esto no cura. Nos da una calidad de vida, ¿ok? En muchas personas ha curado, pero no vamos a decir que cura porque no se puede decir eso, sino que sí nos da una buena calidad de vida. Exactamente. No, y como tú misma lo dices, tú teniendo una enfermedad como la que tienes, una condición tan agresiva, porque es el dolor constante, el saber que ahora no estás con ese dolor tan exagerado, que estás mejorando, que no se te están inflamando. Sí, las coyunturas. Las coyunturas. Las coyunturas, porque eso es una de las cosas que pasa. La degeneración que hay, por ejemplo, gracias a Dios, mis manos, esto era así. Sí, antes de tomar yo agarraba así las cosas porque no podía doblar los dedos. Entonces, es una realidad en mí esto. El hecho de... Yo ya me olvidé cómo era tener... A veces por ahí me agarra un dolorcito porque levanté más de... Porque yo tengo una condición. Claro. Entonces, si levanto algo muy pesado, lógico que me va a dar un poquito de... Y digo, ¿y esto qué es? Porque ya te olvidás de los dolores. Y es tan hermoso eso. Yo me imagino. No, es muy bueno. No sentir dolores es lo mejor que puedes tener. Por eso digo, la gente que no tiene, gracias a Dios, ningún problema de salud, esto es una prevención. Tómenlo para prevenir. Por ejemplo, mi esposo, gracias a Dios, no sufre ningún problema. Pero yo ya le estoy dando. Claro. Por cualquier cosa. Esto es prevención. Claro, para ir regenerando esas células que vamos perdiendo cada 24 horas, 300 exiliones de radicales libres cada 24 horas. ¿Cómo recuperar eso? Entonces, toda esa información se les va a dar el día domingo a nuestra gente de habla hispana y el sábado a la gente de habla inglesa y todas las dudas que tengan. Por supuesto que un médico le puede explicar mucho mejor. Claro. Y para eso vas a tener. Para eso viene el doctor. Exacto. Para eso. Exactamente. Ustedes habían dicho, tú eres chilena y tú eres. Argentina. Argentina. Ok, perfecto. Mira, qué chévere. Sí. Mi esposo es argentino. Ah, ok. Yo soy colombiana, aquí como la niña de allí, tenemos a México. Estamos un poquito regados por todo suramérica. Es hermoso, sí. Nosotros en el grupo, porque estamos teniendo un hermoso grupo, que somos un equipo, como decimos, ¿no? Porque estamos todos queriendo correr para ayudar a la gente que realmente está sufriendo. Entonces, y tenemos de todos lados también, del Salvador, de Argentina, de Chile, de Ecuador. De Ecuador, de Ecuador, es hermoso, porque todos tenemos nuestras, nuestras cosas, aunque nos parecemos mucho los latinos, pero cada uno tiene su comida especial, entonces el compartir eso es hermoso, es muy lindo. Como dices tú, no solamente somos, somos muy parecidos, porque estamos hablando hasta en la genética. Exactamente. Pero somos tan diferentes al mismo tiempo, y tan chiquitito nos hace cambiar tanto, que a su vez, cuando estamos en nuestros países, todos hablamos diferente. Sí. Sí. Todos hablamos diferente, todo el mundo tiene su manera de decir las mismas cosas. Las mismas cosas con otras palabras. Con otras palabras, exactamente. Exactamente, entonces siempre de estar aprendiendo, de apoyarnos, ¿sí? Como comunidad latina, la idea de Dos en Línea TV es eso, es mantener nuestros programas actuales, siempre innovativos, y siempre dando un servicio a que la comunidad crezca como comunidad. Exactamente. Donde podamos ofrecer cosas que nosotros sabemos que va a ser para el bien de ellos, ¿no? Exactamente. Sí, entonces, la idea de este seminario es poder darles otra opción, el de que ustedes puedan llegar allá y mirar esa otra opción, que uno nunca sabe, ¿sí? Uno nunca sabe, pronto como tú misma lo dijiste, pensé que no era para mí, pero ahora es, y todo mundo, para mí es siempre poner semillitas. Tú pones semillas en la gente, y después de que pones semillas en la gente, tú, ahí es donde te das cuenta si la persona deja que florezca o no. Exacto. Se sienta igual que yo, por eso, mucha, mucha gente que dice, wey, 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 que yo tengo que estudiar, y que este, pero después terminan aceptando y agradecen. Claro. El hecho de estar con esto. Yo creo que todo lo que tenga que ver con historias reales, con resultados, con mejoramiento de salud, ahí es donde tú te das cuenta que las cosas funcionan, ¿sí? Exacto. Y es mucho más fácil, cuando tú ves todos esos resultados, decir, voy a probar. Sí. Y el probar hace que tengas tú mismo esos resultados. Y eso te incentiva a hacerlo. ¿Por qué? Porque en mi caso, como él dice, el dicho, hay que ser producto del producto. Exactamente. Entonces, yo no puedo andar diciendo cosas que no tengo validez. Entonces, lo tomo en mi personal. No los casos como norma, que son testimonios que realmente le llegan a uno igual. Claro. Porque uno se da cuenta y mire, dice, pucha, su condición, y ahora verla, que puede caminar, que puede hacer cosas, que puede, que puede, y ahí vamos nuevamente. Disfrutar. Disfrutar los momentos con menos dolor, con menos incomodidad, y mírala, si es bella. Claro. Sí, tan bella. Mira, la verdad es que cuando hablamos de, por ejemplo, la diabetes, la fibromialgia, 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 uy, yo no fui capaz de decir esa palabra, Dios mío, artritis, migraña, presión arterial alta, cáncer, osteoporosis, acné, hay muchas cosas, ¿sí? Que el cuerpo hormonalmente, y está pasando más ahora que antes, ¿sí? Sí, sí. Entonces, el prevenir es súper importante, y lo que más podemos hacer desde aquí de 12 Línea TV es poder ofrecer cosas que sabemos que la gente puede estar ayudada, ¿sí? Sí, exacto. Y que pueda prevenir si nunca ha tenido nada, o mejorar su estilo de vida. Exacto. Sí, o tener una calidad de vida. Exacto. Donde ya sabemos que van a poder estar más felices, ¿sí? Y que podemos ayudar a los que están alrededor de nosotros, también es muy importante, ¿no? Exacto, yo tengo una amiga con fibromialgia, y me dice, al principio no lo quiso, bueno, cuando viene una vez, rapidito te voy a hacer mi cuento, cuando viene una vez a mi casa me vea y me dice, porque es chilena, me dice, oye, que tú eres parece una lolita, y que esto que lo otro. Y le digo, sí, sí, por el producto que estoy tomando. Y le dice el esposo, dice, ¿cuál es el producto? Entonces, le dice, le digo, pregúntame a tu señora, yo hace más de dos meses que le dije. Dice, ah, no, no, ya quiero ese producto, ya, 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 ya quiero. Lo está tomando, al mes me dice, ¿sabes una cosa de ese? Yo nunca me pude estirar. Ah. Inconscientemente me estiré, y yo misma dije, oh, oh, había sido que sí que esto está trabajando. Sí. Y ahora por nada el mundo lo quiere largar. Así que, bueno, esa es otra historia también que tengo, otro testimonio. Sí. Y así son muchos los testimonios que hay, muchísimos, sí, sí, sí. ¿Esta clase de programas sirven para menores de edad? Sí, 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 incluso, incluso, este, también se está haciendo un tratamiento a los niños, está funcionando con niños autistas. Sí. Sí, eso, que todo eso puede explicar el doctor mejor que lo que hacemos. Aquí le estamos dando la idea de nosotros acá, y yo aquí sacándoles así con, porque la idea es de que la persona, las personas sepan que van a tener una información completa allá. Exacto, eso. Que todo, yo les tiro cositas aquí porque quiero que ellas, ellos entiendan de que allá pueden irse al todo, ¿sí? Exactamente. A que allá van a tener toda la información total. Total, pero acá necesitamos dar ese poquito porque la idea es saber de que podemos tener, ir más alleno allá. Sí. ¿Te imaginas el tener aquí en Canadá? Estamos teniendo mucho caso de chicos que tienen problemas, como habíamos hablado, entonces, es muy interesante saber que vengan, averigüen, hablen con el doctor, vean qué, cómo es la situación, porque sabemos que puede haber diferentes niveles. Sí, 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 sí. Todo este cuento, a ver, qué podemos hacer. Cierto, también para la psoriasis, personas que se les cae el pelo, porque también tenemos champú y están dando, oh, muy, muy buenos resultados que están dando. Entonces, esto no es mentira, es una realidad y que es por eso que estamos haciendo mucho en Colombia todo esto, para que... Qué bueno. Me alegra mucho. Ok, vamos a volver a recordarles a todos que estamos rifando dos tickets para la travesía del líder con Tony Romo. Yo estuve con Tony Romo este fin de semana y es súper buena gente. Además, les va a encantar el seminario. Va a ser el viernes a las 6 de la tarde, chicos. Así que, por favor, conéctense con nosotros, hagan el tag a dos personas allá en Instagram, allá en Facebook, en YouTube, y nosotros les hacemos llegar los dos tickets o los comunicamos con ustedes para que puedan venir a recogerlos. Ok, no se lo olviden. Recuerden que ahora es ahora este viernes a las 6 de la tarde. Así que anímesen y hagan el tag a dos personas mínimo. Si quieren más, tienen todo el abierto para hacerlo, pero entonces háganlo para poder que se ganen entonces los tickets, que va a estar fenomenal este seminario. Ok, bueno, chicas. Entonces, vamos a volver a leer un poco y ayúdenme ustedes aquí, ustedes dos, dónde va a ser y qué días, porque la vez pasada que me puse a leer, los hice todo al revés. Entonces, aquí tenemos a las dos chicas que nos van a ayudar. Perdón, otra cosita más que me había de decir. Tenemos para las mascotas también. ¿Qué? Exactamente. Mira, te voy a contar rapidito la historia de mi hija. Tiene dos perros. Uno de ellos le descubrieron artritis en la espina dorsal y el veterinario le dio unas medicinas muy fuertes. El perro dormía, le hacía mal y qué sé yo. No se movía mucho el perro. Mi hija comenzó a darle y tengo los videos. A los seis días, ese animal andaba corriendo y jugando. ¡Wow! Entonces, eso es lo que quería agregar para la gente que tiene mascota. Oíste, Anita, para la mascota. Buenísimo. Se fue para la mascota también. Muy bueno. Lo que el NRF2 hace es reducir el estrés oxidativo por un 40% en los primeros 30 días. Exactamente. Y eso es lo que ayuda mucho para no tener el dolor. Exactamente. 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 Y hace eliminar todos los tóxicos del cuerpo, que es lo que a nosotros nos enferma. Exactamente. Y es el tener el, subir el cuerpo a un nivel alcalino, que eso ayuda mucho también. Por eso, baja la parte ácida y sube la alcalina. Entonces, eso está perfecto. Bueno, entonces hablamos, ¿cuándo va a ser el seminario? Bueno. So, if you speak English and you want to know about this, or you feel more comfortable about the information in English, then you can go on Saturday. ¿The first time? ¿The hour? Yeah. Yeah, she said. Y en español tenemos el día domingo de 3 de la tarde a 6 de la tarde en el Holiday Inn frente a Jordan, eso va a ser para la gente de habla hispana. Y pedimos, pedimos por favor que asistan, porque sería lindo que la comunidad hispana nos unamos más, por favor. Tenemos que ser más unidos. Este, y ayudarnos unos a los otros, por favor. Y bueno, esto es un favor que se van a hacer a ustedes mismos. Es decir, a nosotros mismos nos estamos dando esta gran oportunidad de salarnos. Así que no se pierdan la oportunidad de capitalizar en la expansión de una nueva ciencia en el mercado canadiense. Vamos a tener nuevamente a Dr. Juan Félix, que él se dedica a la medicina interna y anti-aging. Vamos a tener a Juan Manuel y Rosa Maldonado, son una pareja divina puertorriqueños que son expertos en el mercadeo social y la nutrigenómica. Y por supuesto, nuestro director del Mercadeo de Región de Canadá, con el que tenemos que quedar bien. Así que, así que, vengan. Es totalmente gratis, ningún compromiso, si le gustó bien, si no se puede ir a su casita con una información fabulosa. Ahí está, perfecto chicas. Bueno, entonces quiero despedir a Carolina Ramos y quiero despedir a Norma Jiménez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el programa, por darnos toda esta información tan diferente, innovativa, y por darnos esa oportunidad a que nuestra audiencia hispana tenga la oportunidad de venir y de aprender y de conocer acerca de la nutrigenómica. Yo no me quiero morir con esta información sola, quiero compartirla. Ahí está. Exactamente. Totalmente. Bueno, mis amores, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por acá los esperamos el próximo martes 8pm aquí en Ejercítate con Angie en 12 Línea TV. No se olviden de meterse en el YouTube también y darnos el like. Vamos a apoyarte, vamos a apoyar a nuestra gente. A nuestra gente y doblemente espectacular. Un abrazo, los queremos mucho. 12 en Línea TV, tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales como 12 en Línea TV. Porque dos es mejor que uno. Por eso ustedes y nosotros somos dos en línea. 12 en Línea TV, la nueva propuesta en radio digital. 12 en Línea TV, la nueva propuesta en radio digital.